FM, la tribu, defendió las coincidencias donde a mí me rompían una costilla y ponían una mina con la costilla rota. A mí me entraban a robar a mi casa y ponían un chabón de otro piso que cambiaba la cerradura. O, curiosamente, están en la lista 10 de la Walsh, junto, siendo amistad, tratando con masistas y con gente de Nuevo Encuentro y del Po y demás. Y después, bueno, a mí me rompen la rodilla y empiezan a hablar en los medios de que a otro le rompieron la rodilla a otro. A mí me rompen la cabeza y empiezan a hablar de que ahí le rompieron. Y así sucesivamente miles y miles y miles de hechos y de situaciones donde se divulga un paralelo. Es muy extraño, es muy extraño. No es un poco extraño, es muy extraño. Y como confirmación de todas esas anécdotas y cuestiones, terminan hablando de Pipe Romagnoli, pasan el tema de Diego Maradona cantado por Rodrigo y después terminan concluyendo en una exposición de un partido que se va a jugar en el Congreso. Y hicieron una comparación entre dos mundiales que tenían coincidencias iguales para desvirtuar que las coincidencias de las que yo hablo no son gratuitas, sino que son pactos de corrupción. Entonces es como que para mantener una situación que tienen que negociar en el Congreso, necesitan negociar con la derecha de vuelta. Puta, si yo estuviese mintiendo, no quedaría tan claro la concha de la lora, no quedaría tan claro. No quedaría tan claro. Y es llamativo porque, mirá que curioso, si la mina que se embarazó realmente es de derecha, y las derechas son las que mayoritariamente no votan a favor del aborto, y la mina de derecha cometió un aborto, ¿qué es lo que las izquierdas nos están contando? ¿Que imitan embarazos para hacer camas políticas? No entiendo, no entiendo qué es lo que me estás contando. ¿Sabes que quedó raro lo que hiciste en ese programa? Quedó raro. Quedó raro. Pero aparte, entendé lo que te estoy explicando. No lo tomes como que estoy en contra de las mujeres, nada que ver. Te estoy explicando otra cosa. Te estoy diciendo otra cosa. Te estoy diciendo otra cosa, que es muy distinta, muy por el contrario. Cuando vos decís, las mujeres, ¿cómo alguien puede estar en contra de todas las mujeres? ¿O cómo alguien puede estar a favor de todas las mujeres? ¿Vos estás a favor de Margaret Thatcher? ¿De la Condesa Bartlett? ¿De la Reina Isabel de Castilla? ¿De Ángela Merkel? ¿Estás a favor de todas las mujeres? Yo no, mi amigo. Por citarte un ejemplo, ¿no? Yo preferiría estar a favor de Juana Azurduy o de otra clase de mujeres. Pero bueno, no importa. Podría citar miles de mujeres sobre las cuales tengo preferencia de estar a favor y miles sobre las cuales no tengo preferencia de estar a favor. Entonces, cuando vos haces ese totalitarismo de estar en contra de las, lo que estás buscando es tribuneramente una aglutinación total. Ahora, esa aglutinación total nunca la enfocás hacia el voto de izquierda. La enfocás hacia otras cuestiones que tienen que ver con negociados, al parecer, de impunidades mutuas al respecto de crímenes mutuos. Si vos decís que un Estado capitalista, porque tomás el texto mío, es el constructor de una sociedad nociva donde la mayoría de las mujeres pobres mueren por abortos clandestinos, si tenés un estudio real al respecto, y encima es el agregado que yo hice, un agregado, una salvedad, de que no culmina ahí, de que incluso hay algunos casos de mujeres de clase media pseudo acomodadas, que a veces en una situación social puntual, por buscar una forma de realizar algo de modo que no se sepa, no se divulga y caen en situaciones donde también eligen mano de obra barata y a veces termina desastrosamente mal y tienen complicaciones, qué sé yo, son casos excepcionales, pero son muchos menos que los otros, pero por eso digo que son excepcionales, pero si tomamos en consideración todas esas cuestiones y todas esas situaciones, de todos modos aún así, estás volviéndote a saltear el primer punto, o sea, bajo una excusa de la cual partiste sin necesidad de partir de ninguna excusa, porque si no tenías necesidad de partir de ninguna excusa, no partías de ninguna excusa y punto, en vez de elegir un proyecto de izquierda realizable y que no se vote a las derechas y que se proponga un proyecto de izquierda, elegiste saquearme mis proyectos de izquierda, instalar una derecha y tener que suplicar una negociación para que apruebe supuestas medidas progresistas de izquierda. Es un poco raro como estrategia política, ¿no? Entendeme lo que te estoy diciendo, no saltes como leche hervida enseguida sin pensar de qué te estoy hablando, qué te estoy diciendo, no trates de llevar agua para tu molino tergiversando qué es lo que digo, porque también es muy grave, también es muy grave que una mujer que no está embarazada diga que está embarazada, para manipular a un tipo y que diga que abortó o que quiera tener la facilidad de decir que abortó cuando nunca abortó para manipular a un tipo. También es muy grave que una mina que es embarazada por un tipo aborte y diga que fue embarazada por otro tipo y en otras situaciones para poder hacer una salvedad de ciertas cuestiones o algo. O sea, hay muchas situaciones donde vos podés pensar en cuántas situaciones humanas se pueden vivir. Somos seres humanos, no me vengas a decir que entre millones de personas que abortan, todas abortan por lo mismo. Me imagino que no estarás en la vida de las vaginas de toda la Argentina, ¿no? Porque si no, el pervertido parece que sos vos. No sé, me parece extraño lo que planteás. No, porque no queda sólidamente planteado. Y me parece extraño el cómo lo planteás y el cuándo lo planteás y el desde dónde lo planteás. Cuando tendría que ser algo muy claro, muy nítido y muy claro. Si es una cuestión de salubridad donde están pasando un montón de... Tendrías que dar garantías muy claras, muy simples y muy claras. Cuando vos agarras y decís, te voy a poner un ejemplo. Necesitamos que haya aborto libre y gratuito porque hay padres que nunca van a aceptar que una hija de ellos se embarazó a determinadas edades, sino que preferirían que se embaracen a otras y que sea dentro de un marco de matrimonio. Bueno, estás hablando de familias rearcaicas, ¿no? Ya por empezar, estás hablando de familias rearcaicas, ¿no? Ya que estás hablando de familias rearcaicas, muy arcaicas, estás reconociendo que la mayoría de las mujeres que citás en dicha situación son mujeres que lo que primero sufren es la posición cultural de sus propias familias. Por lo tanto, tu labor cultural de cambiar la cabeza de un montón de familias no la realizaste nunca. ¿Por qué? ¿En qué perdiste el tiempo en los medios de comunicación en todos estos años que estuviste acosándome a mí, cagándome a mí, en vez de salvar vidas educando familias? ¿En qué estuviste perdiendo el tiempo? Digo, te pregunto, no sé. ¿Viste? Es algo que me podrías comentar de modo inmediato.